Mi corazón late, es una pena que llevo adentro Al suelo del terreno que no es perfecto No creo que influye cada pensamiento Cae en un torrente, nadie se arrepiente Es la misma tormenta, caen gotas de dolor Como en la lluvia del sol Bueno, ¿qué tal? Yo soy Rodolfiño Blog Y esto es Rodolfiño Blog, también acá en San Bolivia Bueno, comentarles que estamos retomando un poquito de lo que es el blog de videos, reacciones y demás Y hoy vamos a presentarles algo Es una mezcla entre lo old school de Rodolfiño y algo de alguien que está emprendiendo en esto de la música urbana Entonces vamos a ver este video que lo estrenaron hace un par de semanas Y es un gran aporte para el crecimiento de la música urbana poliviana Vamos a ver Ahí vemos el video de... Aquí está la producción del videoclip Se la hizo a Gozeta Films Vamos a escucharlo Y ahí vemos esta... Firme Boy La canción se llama Firme Boy A ver qué tan firme vamos a... Chequear, ¿no? De alguna forma Y el artista que la canta es Greco Falla Fu Del cual no he escuchado casi nada en el tiempo urbano Pero vamos a escuchar un poquito el flow El estilo de rapeo que tiene Para comentar Y alguien del que al iniciar estaba hablando Que tiene bastante tiempo en lo que es el rap boliviano Es Chicho Real Se llama Pachalingo En el cual estaban algunos artistas también de esta índole Pero Chicho Real que me parece interesante, ¿no? Que vuelva a la escena Pero de una manera consistente Bastante interesante, ¿no? En un nuevo video Y también con alguien nuevo, ¿no? La canción firme voy Vamos a escucharla para ver qué tal Seguimos Ahí está, está perdiendo la luz Está en un cuarto Y bastante, muy buena calidad el video Por el que podemos ver Y ahí Están Están todos los brothers A ver cómo va la música Es bastante bien Están todos los brothers Y ahí Ya Nitro Confirmar El matíaco La necesaria Ya Falla 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 fu Bueno, perdón Greco Falla fu Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Se echa en la cama Y parece que va Que dentro de en trance Por lo que se ha fumado Parece que Dentro de en trance Y parece que Vamos a adentrarnos A la mente Según el video nos muestra Esto es en la ciudad de La Paz Están los edificios Bastante Bastante buen ambiente Y bastante bonito Muy despierta Greco Falla fu Ambiente bastante urbano Bastante interesante Porque al iniciar Tiene ese estilo Ya bien marcado De rap Del 2000 Y esa onda Y ese beat También bien Bien tranquilo Bien Bien suave Como mencionas Y ahí va Falla fu Parece que trata de Algo así como que Que se levanta El MC Que sigue adelante Básicamente creo que De eso se trata Por ahí vamos Viendo Ahí vemos el Flow de De Chichurria Ese flow Que Que no ha cambiado Mucho Pero Tiene la consistencia De su estilo Ese estilo de siempre Con Con esa Con Con algo parecido A lo que es Psycho Real Y creo que Por esa Onda El mismo se ha autodenominado Chichurria Pienso Pero la verdad No No se la historia Pero si Alguien lo conoce O alguien sabe un poquito De él O él mismo Ve este video De reacción Puede contarnos En los comentarios Que le parece El flow Si Se parece Chichurria A lo que es Psycho Real Vecindario El calendario Días Meses Pasan volando Y solo quiero dar a mi familia Todo yo Cuesta lo que cueste Superando esa rutina Se avecina Tiempos valos Tu existencia está jodida Si el destino te agita Sacúdate Busca salida Y si el destino te agita Y si no te acharás No te decepcion No te criticas No te criticas Tienes de esta fecha Veda le darán la mano para que siga su camino. Y si pueden ver o notar que muestran imágenes de esfuerzo, de que tiene que seguir adelante a pesar de los problemas o las cosas que pasan. Y eso demuestra unas imágenes de lo que estamos usando en el trabajo. Y tienen un bonito mensaje para que no desistas y sigas adelante. Vamos. Algo también que puedo rescatar también del video. Tiene muy buena calidad y los flows de ambos, de Greco y de Chicho, se mezclan bastante bien y tienen esa dinámica del rap, del boom, bap. Así que sigamos con esto. Muerte sola y sin un nicho, el sistema nos fichó, esperanzas nos quitó, besamientos nos cerró, pero aún nada está dito. Así tú quieres surgir, vas a encontrar como mil, obstáculos, tentáculos, monstruos que te quieren servir, el empleador te vemos. Bien, Chicho, con ese flow. Para que el cabrón te explote como... Firme y a mil aprendiendo a vivir, para poder sonreír, con la mirada para arriba voy. Y si vemos, muestran las calles de La Paz, que son bastante diferentes. Yo digo diferentes porque yo en este momento estoy en la ciudad de Covijapán y es bastante diferente el ambiente urbano de acá con lo urbano de La Paz. Así que para las personas que tal vez no conocen Bolivia, tiene bastantes contrastes. Y La Paz es una ciudad urbana, pero también tiene bastante ámbito rapero, hip hopero y demás. Y el frío, la altura, etcétera, dan un matiz con los nevados y demás. Y ello, ¿no? Y es bastante bonito. Y en el video se ve todo ese matiz y esa calidez de La Paz. Firme y a mil aprendiendo a vivir, para poder sonreír, con la mirada para arriba. Así que levante el destino. Y de fondo ahí creo que es el coro firme de arriba porque es el título de la canción. Así que va a estar bueno. Te espera, lucha raja, te lograrás lo que quieras. Alévate el destino, te espera, lucha raja, te lograrás lo que quieras. Un sigo aquí buscando el camino, llevo la gloria como destino. Arte guerrero, vivo en mi song. Arte de vida, hoy meto pasión. Y es nuestra meta, rap, que valga la pena. Desde los anders a los aldeos, sonidos que llegan a darle significado. Te sona cumple, sé quién quiera la unión, la fusión. Voy a parar el video aquí para colocar una fleca. ¿Qué falta? Espérenme un ratín. Aquí está, creo. Espérenme y seguimos con Rodolfiño Blog. Por favor, aquí está. Ojalá. Vamos a ver. Y ahí tenemos, ¿no? Pueden visitar Insano Bolivia, insanobolivia.visión en Instagram, en Facebook. Y también suscríbete a este canal que estamos volviendo a crecer y a seguir con esto, ¿no? La verdad, sin mentirles, pensaba dejarlo, pero por ahí tenían unas menciones para volver a reír. Seguimos con el coro. Y también el muchacho que está en la bicicleta con todo el recorrido. El video bastante bueno, matiz positivo, la temática, qué sé yo. La canción da un mensaje positivo de lucha que sigue adelante y demás. Y los flows que son bastante constantes de Chicho y Greco. Sigamos, yo creo que ya va a acabar la canción, así que veamos las últimas tomas de este video. Sonreír con la mirada para arriba. Así que alévate el destino, te espera. Lucha raja, te lograrás lo que quieras. Alévate el destino, te espera. Lucha raja, te lograrás lo que quieras. Bueno, ahí vemos que se compró un micrófono. Vamos a leer un poquito los créditos para dejar de grado, porque generalmente no se sabe quién dijeron. Los protagonistas del videoclip dicen Kobi Juárez Seca. Después, está en el reparto David R. Velasco G. Don A. K. Acuadros. Edwin Cruz. Gilka Minoche. Snupa Dirti Sao. Agradecimientos especiales a Maya Domic. Jessy Bilbao La Vieja. Ahí está la producción visual Go Z. Producción audio Secaquila. Y la instrumental producción de Anabolic Beats. Bastante bueno la producción y todo lo demás. Y... Vamos a bajar el volumen del video para que pueda yo hablar un poco. Bueno, voy a mencionar que no olviden suscribirse a Insano Bolivia, que es mi página de rapper. Insano Bolivia punto oficial, que es mi Instagram donde publico todo lo que estoy haciendo con esto de rap, hip hop y música y demás. Y también puedes suscribirte al canal del Rodolfiño Blog. Y también un gran saludo para mis brothers ahí que dan este aporte bastante grande, ¿no? A Greco Falla Full con un buen flow. Que sigan adelante, ¿no? Y a Chicho Real, nada. Y un gran abrazo a distancia porque lo conozco personalmente. Y nada, sigan adelante, que siga el flow, que siga el rap, que siga el hip hop y todas las ramas urbanas. Bueno, mi nombre es Rodolfis Berto. Les he contado un poquito mi reacción, ¿no? Respecto y hablarles un poquito de lo que yo pienso respecto a este video. Puede que sea importante o no lo que diga, pero es lo que yo pienso personalmente. Así que, nada, un gran saludo a todas las personas. Y suscríbanse. Apoyen esto, apoyen la cultura urbana. Y apoyen mi videoclip que está en Hip Hop Olivia también. Comenzando Bolivia. Saludos y yo me despido. Eso ha sido Rodolfiño Brock. Bye y bendiciones. El mar que nunca vi.